Para adentrarnos en lo que vive Mercedes en la provincia de Buenos Aires como un hecho realmente saliente, la celebración, el festejo de la fiesta nacional de la torta frita. El colega Luca de Jesús está en vivo y lo queremos saludar a través de Bahía Visión Color en el canal local de BBC. Luca, un gusto. Sergio es mi nombre. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sergio, buenas noches para todos los vecinos y vecinas de Bahía Blanca. Los saludamos desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, a menos de 100 kilómetros de la capital federal, donde en pocas horas va a arrancar la edición número 23 de la fiesta nacional de la torta frita. Sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana, un evento para disfrutar con toda la familia y que se da en el marco de la plataforma de fiestas argentinas, impulsada por el Ministerio de Turismo de la Nación, que nuclea a más de 3.000 fiestas de todo el país, de norte a sur, este a oeste. Bueno, durante todo el año, de enero a enero, hay fiestas argentinas y este fin de semana nos convoca la fiesta de la torta frita con, claro, el plato fuerte y nunca mejor dicho de la torta frita más grande del mundo. Y aquí estamos bien acompañados con Fátima y con Amanda, que les vamos a preguntar, arrancando por Fátima, ¿cómo es el paso a paso para hacer la torta frita más grande del mundo? Bueno, muchas gracias por esta nota. Saludos a toda la gente de Bahía Blanca. Y para nosotros es una alegría poder hacer nuevamente, después de muchos años, esta torta frita de 5 metros, una torta que se hace con entre 12 amasadoras, 12 amasadoras que amasan 10 kilos casi cada una, son casi 120 kilos de harina, porque, bueno, luego cada bollo se va uniendo uno con otro y se forma un bollo gigante que, bueno, es descansado como cualquier torta frita normal. Y después de descansar, se lo estira, se lo coloca dentro de parrillas para poder cocinarlo, porque 5 metros, si no, no se puede colocar en ese sartén, un sartén que tiene más de 2.000 kilos de grasa. Y, bueno, como toda torta frita, se cocina de un lado, se la sube, se da vuelta y se cocina del otro, y después la repartimos. Así que, si nuestros vecinos de Bahía Blanca quieren venir, pueden venir a probar la torta frita más grande del mundo. Es impresionante, amigos de Bahía Blanca. Y cabe destacar que no estamos en el Centro Veterano de Guerras de Malvinas por una forma del azar, sino que tiene que ver con cómo se gestó esta idea, esta fiesta que tuvo su primera edición en el año 1999 con el objetivo de homenajear a los héroes de la Guerra de Malvinas. Y justamente estamos con una de las impulsoras en aquel año de esta fiesta, con Amanda, que también es jurado y es una de las encargadas de elegir la torta frita más rica de este fin de semana. ¿Cuáles son criterios a la hora de evaluar a las competidoras? Lo más importante es, bueno, realizar la masa con mucho cariño, porque si una torta se amasa y lo que uno da en esa masa sale rica, todo el amor con que se realiza. Lo que nosotros evaluamos en la elección de las tortas, de las 28, 29 torteras que participan, es el color, el sabor, el aroma y lo típico de la torta. Eso es lo más importante. Después por puntos se va calificando, se hacen dos o tres pasadas, mirando cómo cada uno tiene también su puesto y es otro de los temas. Evaluamos también el mejor puesto que tienen las torteras. Es una propuesta para toda la familia. Se esperan más de 20.000 personas aquí en Mercedes durante el fin de semana y si quieren tener más información, ver imágenes y videos, pueden ingresar a redes sociales arroba fiestasargentinas.ar donde también encontrarán todo el cronograma de enero a enero de las más de 3.000 fiestas nacionales impulsadas y acompañadas por el Ministerio de Turismo de la Nación. Como sabes, Luca, que mientras estábamos escuchando a Fátima y Amanda, que le mandamos un saludo muy grande desde Bahía, observamos las imágenes. Bueno, obviamente para ellas debe ser más o menos fácil la elaboración, pero desde aquí se ve con mucha dificultad y una sana envidia por poder probar ello. Y decirles que hace este fin de semana pasado en Bahía Blanca, en Ingeniero White, se desarrolló la fiesta nacional del camarón y el langostino con más de 300.000 personas los cuatro días. Lo que me parece para Mercedes significa todo un acontecimiento y para todas las localidades cercanas. Lo que vos mencionabas recién, Luca. Sí, la expectativa es muy grande. Charlamos con gente de turismo de la Municipalidad de Mercedes. Tienen la ilusión de superar ese número. Capacidad hotelera al 100%, derivando a turistas a ciudades vecinas. También hay que destacar que hay una oferta gastronómica muy variada. Va a haber un patio cerrecero, food trucks, un espacio destinado especialmente para las infancias, la presencia de artesanos, productores locales y regionales. También, obviamente, la actuación de artistas de Mercedes y de toda la región. Es impresionante. Y una torta frita gigante por día. Atención con eso. Una el sábado, otra el domingo, 5 y media, 6 de la tarde. Horario ideal para compartir junto al mate en familia. Y la última, Luca. Dígaré a la señora ahí que escuché en la previa, efectivamente, de los pagos de Manu Ginóbil y Abel Pintos, entre otros. Un televidente pregunta, si hay tortas fritas que se hagan sin aceite. Si es de igual manera, si pueden ser al horno. Suena rara la pregunta, pero yo la traslado, porque la gente nos está mirando. Si es torta frita, como la palabra lo dice, tiene que ser frita. Y es más, la torta frita que se hace con manteca no da resultado porque se engrasa mucho. O sea que tiene que ser sí o sí con grasa de cerdo, en lo posible, o con grasa de vaca. Y caliente, ¿no? Porque fría es otra cosa. Fátima, con última inquietud. Depende de quién la haga. Acá tenemos tortas fritas que hizo Amanda y frías son exquisitas. Gusto conocerlas y desde Bahía Blanca las saludamos y las felicitamos por lo que hacen. Un beso, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, para nosotros es un placer poder comunicarnos con ustedes. Gracias, muy amable. Luca, un abrazo, gracias. Sergio, saludo para todo Bahía Blanca desde aquí, desde Mercedes. Muy amable. Luca de Jesús y Fátima y Amanda, entonces, mostrando lo que es la fiesta nacional de la torta frita en Mercedes. Maxi dice, ¿torta frita de horno? No, sí, la pregunta es de un televidente, de Fernando González, que es un televidente que no tiene aceite, no le da para el aceite y pregunta si la puede hacer al horno. Vamos a cerrar este momento, Rulo. 23 provincias y cava. Más de 3.000 fiestas nacionales, regionales y populares en un solo lugar. Fiestas Argentinas. Encontrá tus festivales favoritos. Descubrí los miles que se realizan en todo el país. Sé parte de Fiestas Argentinas. Todos los festivales. Todo el año. Más de 3.000 fiestas nacionales, regionales y nacionales 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 Gracias.